Batista, escapan del offside los hombres de Argentinos Juniors, vuelven atrás con la pelota. Lorenzo, pelotazo para Villalba, habilitado Villalba. Allí se va el número 4, Rabina que marca, ¡gol! ¡Gol de Argentinos Juniors! Verdadero golazo, comiso de cabeza. El centro de Villalba, comiso que ingresa y le pega un frentazo violento al ángulo. Argentinos Juniors 1, boca 0, comiso, autor de la conquista. Solo hasta allí, hasta mitad del campo, 3 cuartos, se va muy bien, Espíndola, Espíndola con Gatti. Se confundió Espíndola. Bueno, me parece que aquí hay un pequeño error de interpretación de Bava. Espíndola comenzó a caerse antes de llevarse por delante a Gatti, los brazos de Gatti. Cuando va a buscar una pelota, interviene Espíndola, pierde la pelota que se le queda atrás. Y es cierto, se lleva por delante a Gatti, pero ya venía cayéndose. Aquí, Patricio Hernández para la ejecución. Allí va Hernández, ¡gol! ¡Gol de Argentinos Juniors! ¡Qué bien la colocó! Se tira Gatti hacia un lado, Hernández la tocó al otro. Y Argentinos Juniors de penal. Se pone 2 a 0 frente a Boca Juniors. Patricio Hernández, el autor del gol. Comiso, buen quite, Rinaldi. Atención, habilitado, aparece Graziani, Graziani. ¡Gol de Boca! ¡Jorge Coma! ¡Gol de Boca, Jorge Coma! Graziani aprovecha el contraataque. Mete el pase hacia adelante. Viene desde atrás Comas, atrás de la pelota. Ahí corre, llega, conecta. Y se pone partido Argentinos Juniors. 2. Boca, 1. Comas. Ahí se va Cuchufo. Buen anticipo de Lorenzo. Patricio Hernández, frente a Tabárez. Quedó en el camino Tabárez. Patricio Hernández va a quedar frente a Gatti. ¡Gol! ¡Gol de Argentinos Juniors! Patricio Hernández. Gran jugada individual de Patricio Hernández. Se va por la derecha, ante la salida de Gatti. La tira sobre el arquero. Y Patricio Hernández, el tercero para Argentinos Juniors. Pleito casi liquidado. Argentinos 3, Boca Juniors 1. ¡Gol! ¡Gol!